¿Qué tal? Muy buenos días, son las 6 con 17 minutos, ya es hora de levantarse en esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara. Pero ¿cómo amanece en tu ciudad? Ya es hora de que me mandes tu foto del amanecer desde tu casa para conocer el clima y interactuar un poquito más. Escríbeme a través de mis redes sociales, arroba socialmeida1 para ponerlo en la siguiente sección. Pero por lo pronto veamos qué es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento tenemos 10 grados en el centro, 5 en el aeropuerto solamente, tenemos una mañana muy muy fría, así que toma tus precauciones y abrígate muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vemos en cuanto a la imagen de satélite en el norte de la República, ingresa un nuevo sistema frontal, el número 36, que se aproxima y hace interacción con una corriente en chorro que proviene del Pacífico. Estos sistemas en conjunto estarán dando origen a la décima tormenta invernal de la temporada, trayendo nevadas en el norte del país, vientos fuertes y muy muy bajas temperaturas continúan los próximos días. El sistema frontal número 35 continúa sobre la península de Yucatán, a su paso deja bajas temperaturas, algunas lluvias en el sureste y un evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Pero por lo pronto vemos que aquí en el estado de Jalisco continúa el cielo despejado, en Colotlán llega a los 26, amanecemos solamente con 4 el día mañana, los altos una mínima de 5 con una máxima de 24, en Ciudad Guzmán, allá para la zona sur amanecen con 8, mientras que para la región de la costa continúan las temperaturas entre los 25 y los 17 al amanecer para Puerto Vallarta, Siguatlán una máxima de 30 y aquí en la ciudad de Guadalajara, si ya estás por salir de casa muy muy temprano, bueno pues toma en cuenta que ya más tarde la temperatura estará subiendo a los 26, continúa el cielo despejado, al anochecer esta temperatura desciende a los 14, será una noche bastante tranquila con el viento en calma y las mañanas continúan de 8 y 9 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.